Bienvenidos. Esto es Escondidos en el Museo. Soy Luisa y les quiero mostrar mi obra favorita de las que hay en mi casa. Soy Leonardo y hoy les voy a presentar a mi mascota. Se llama Mau. Hola, yo soy Fede y esto soy yo en uno. Estamos acostumbrados a prestar mucha atención a películas, a libros, pero a un cuadro, una escultura, a una instalación artística, no tanto. La experiencia de estar frente a una obra de arte en vivo y en directo es única. Soy Leonardo y junto a Luisa y Fede somos los espías del arte. Y hoy tenemos una nueva misión. Va a ser algo difícil, pero está todo planeado. Acá el edificio por el lado de allá es el Museo Nacional de Bellas Artes. El edificio tiene tres plantas, dos escaleras de emergencia, un complicado sistema de alarmas y guardias de seguridad a las 24 horas. ¿Cierres? Vamos a poner la alarma. Cuando el museo cierre, los espías vamos a ingresar para contemplar y analizar a solas esta importante obra de arte. Sigamos. Hay que abrir la puerta. Vamos con la operación Pesca Magic. Desde la recepción controlan todo el sistema de cámaras. Dale, bajale. También hay puertas con cerradura magnética. Ahí está. Dale, bien, Fede. Bien, anduvo, vamos. Lista. Definitivamente olía sobre tela. Un artista, con su obra, nos propone una experiencia. No importa si sabés o no. Lo importante ante una obra de arte es tu propia percepción. Che, me encanta. Está buenísimo. Parece un océano en medio de una tormenta. No hay que entender un cuadro. Hay que experimentarlo. La pintura es un lenguaje en sí mismo. Estos escondidos en el museo. Atento. Los espías del arte pueden estar en cualquier lado. Operación Clonación en marcha. Guardia. Estamos vestidos con trajes de cortina. Se pone en marcha la operación Super Ratón. Ahí ya lo envió. Vení para acá, rata. No quiero ningún error esta vez. Vamos a frías del arte. Con tierras otra vez. ¡Corra! La operación fue un éxito. Aguante escondidos en el museo. Gracias por compartir con nosotros esta experiencia artística.